Se compró tu novia Te la compro Te compro tu novia Te la compro Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y apasionada No cela nunca por nada No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta ni economiza Vendela, vendela Vendela, vendela Te compro tu novia Te compro tu novia Te la compro Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y apasionada No cela nunca por nada No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta ni economiza Que es buena y apasionada Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y apasionada, no tela nunca por nada No sale ni a la esquina, no habla con la vecina No ganta y economiza Vendela, vendela Vendela, venderela Te compro tu nombre Vendela, venderela Vendela, venderela